Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Voy a enseñarles un sistema de limpieza que existía, pues nada, yo imagino que los siglos atrás, hasta entrada de los años 70, en la localidad conquense de Villar de Callas, en la provincia de Cuenca. Esto era para limpiar las sartenes y cosas así, era como un sistema abrasivo, pues con una sartén a lo mejor húmeda o mojada echaban esta arenilla y con un hilo de pitas y un desmenuzado pues rascaban, rascaban y se quedaban las sartenes súper limpias. Todo esto lo he visto yo a mi madre, a mis abuelos y bueno, yo creo que a más gente, a más mujeres de esta zona. Voy a enseñarles la arenilla, que es una arenilla, una arenilla fina, muy fina, y la verdad que hacía su función. Bueno, costumbres, necesidad, pues más bien necesidad pues de aquella época que con lo que tenían, con el jabón ese que hacían, con grasa, aceites y sosa cáustica, pues tenían a toda la familia, digamos, limpia. Con ese jabón y en un barreño pues te lavaban, o sea, era la ducha en aquella época y de lo que había. Y pues eso, y tenía en la cocina pues sus sartenes limpias y en la cocina aseada. Imagino que también gastaría el jabón ese, no lo sé. A mí ya me pidió esto en los últimos de los años 60, primero de los 70, y lo recuerdo, sí. Se recuerda como una costumbre, costumbre, tradición o necesidad. ¿Ustedes qué creen? Yo diría que más bien necesidad. Bueno, pues nada, espero que si este pequeño vídeo, así un poquito divulgativo de la cultura de Villarecaña, así con quense, les haya gustado. Y si es así, pues me pueden dar un me gusta o suscribirse a mi canal. Muchísimas gracias y adiós.